En 1726, Jonathan Swift, un singular de Andublinés, un escritor hoy inmortal, publicó su obra más legendaria, Los viajes de Gulliver. Una obra tan amarga como fantástica, una novela que sin embargo nos obliga a reflexionar, pues en ella se anticipan datos científicos que Swift nunca pudo haber llegado a conocer. Y curiosamente todo empieza con el relato de un encuentro con una misteriosa isla volante propulsada por magnetismo. Lo que Swift narra en su obra bien se parece a un moderno relato de un encuentro con un ovni. Dice así, Advertí que el sol había quedado oculto por una nube, y volviendo a mirarla allí he interpuesto un cuerpo movible y opaco, muy grande. Después de que se acercara un poco más me pareció una sustancia sólida cuya base era plana, compacta y resplandeciente. Vi descender aquella gran mole, entonces pude descubrir con mi telescopio un gran número de personas en movimiento que gobernaban esta isla volante a la altura que querían. No acaban ahí las sorpresas, pues el protagonista del relato entonces tiene la ocasión de acceder al interior de la gigantesca isla volante. Es en ese momento cuando descubre su modo de propulsión, así lo relata. Es una piedra imán de prodigiosa magnitud. En la virtud y uso de este imán consiste que la isla sube o baje o mude de lugar. En suma, lo que Swift está diciendo es que aquella isla volante se desplazaba gracias al magnetismo. Pero lo más inquietante está por llegar. Hasta ahora, aunque sea mucho suponer, podríamos considerar que todo es fruto de la imaginación del autor. Quizá no, porque más adelante, para multiplicar las incógnitas dice El gobierno de la piedra está al cargo de ciertos astrónomos que han hecho bastantes más descubrimientos que nuestros matemáticos. Han logrado la fortuna de distinguir claramente alrededor de Marte dos pequeños satélites. Aquellas palabras fueron escritas antes de 1727. Entonces nadie sabía que Marte disponía de dos satélites naturales. Y mucho menos que fueran pequeños. El descubrimiento llegó en el año 1877 de la mano del astrónomo Asad Hall. Quien determinó desde el observatorio de Washington que Marte tenía dos satélites minúsculos que orbitaban a su alrededor. Los llamó Phobos y Deimos, terror y miedo. Por tanto, Swift se adelantó en 150 años al descubrimiento científico. Lo que desconocemos es cuáles fueron sus fuentes de información. Aún con todo y forzando el escepticismo, podemos seguir pensando que es casualidad. Sin embargo, Swift es más atrevido y proporciona datos sobre sus órbitas y distancias al planeta rojo. Dice por ejemplo que el más próximo a Marte vista tres veces el diámetro del planeta, y que el más alejado está a una distancia de cinco veces el mismo diámetro. El tiempo ha demostrado que Swift se aproximó mucho. De acuerdo a sus datos, Phobos orbitaba a 20.000 kilómetros de Marte. Hoy sabemos que es algo menos, pero sabemos además que es centípedo, es decir, que orbita de forma inversa y que cada órbita se encuentra más próximo a la superficie. Respecto a Deimos ocurre justamente lo contrario. Lo sitúa más cerca de lo que hoy está, pero también sabemos que por mor de sus particularidades orbitales se encuentra hoy más lejos que hace 300 años. En conclusión, Swift no sólo anticipó la existencia de Phobos y Deimos, sino que además presentó con corrección los datos orbitales de ambos satélites hace 300 años, y dice que aquella información se la dieron los astrónomos de aquella isla volante que se desplazaba gracias al magnetismo. Al menos, da que pensar. Los estudiosos de las anticipaciones literarias sitúan el relato de los viajes de Gulliver al mismo nivel de precisión que las novelas de Julio Verne. No sabemos quién cedió esos saberes a Swift siglo y medio antes de que nuestros científicos dieran con ellos. En todo caso, quizá nunca lo averigüemos, Swift acabó volviéndose loco y al morir en 1745, dejó su herencia para que se construyera un psiquiátrico. Para entonces, ya habíamos perdido la pista de sus secretas y ocultas fuentes de conocimiento.